si lo que queremos es configurar un mando de este tipo en CMU nos iremos a la pestaña de opciones input settings y una vez dentro en controlador 1 empezaremos yo en este caso lo ahora llenare en el controlador 2 pondremos aquí Wii U Pro Controller x input y seleccionaremos el mando en cuestión yo pondré el 2 y empezaremos con las teclas la es sencilla a b también x y l es left izquierda este gatillo de aquí right este de aquí gatillo izquierdo gatillo derecho el más es el start el menos es el select y aquí iremos con con esto de aquí clic el clic es pulsarlo para arriba para abajo izquierda derecha hago un inciso por si os está gustando el contenido os está gustando el vídeo os invito a que os suscribáis la verdad que hago de todo hago desde reviews hasta visitar sitios misteriosos emblemáticos tutoriales de todo tipo en fin yo creo que un like tampoco tampoco vendría mal parece una tontería pero me ayuda de la misma manera este pulsamos para arriba para abajo izquierda derecha y ahora vamos con la cruceta arriba abajo izquierda derecha guardaremos la opción pondremos aquí mando 2022 salvaremos y ya tendríamos configurado nuestro mando sin problemas para cualquier juego de cemo 2